Debieron haberse solucionado de otra manera. Para mí una madre es la que te da la vida, es algo absolutamente sagrado. Laura Bozzo se le fue con todo a Frida Sofía, después de que la joven cantante declarara legalmente en contra de su abuelo Enrique Guzmán, y sobre todo en contra de su madre Alejandra Guzmán. Y entonces uno no puede tampoco estar dando opiniones a la d***, pero para mí una madre es sagrada. En este proceso tan difícil hay muchísimas personas que le han dado todo su apoyo a Frida Sofía, pero también hay otras personas que definitivamente no le creen absolutamente nada. Entre estas personas se encuentra Laura Bozzo. En varias ocasiones ella ha declarado en contra de la joven cantante, y en una ocasión llamó a Enrique Guzmán un semidios. Ahora, después de que Frida Sofía anunciara públicamente que ya llevó a cabo el proceso legal en contra de su abuelo y de su mamá, Laura Bozzo reaccionó públicamente. Debieron haberse solucionado de otra manera. Para mí una madre la que te da la vida es algo absolutamente sagrado. La conductora de televisión se le fue con todo a Frida Sofía, pues nuevamente volvió a mencionarle a Frida que todo, absolutamente todo lo que ella ha mencionado, tanto en entrevistas como en comunicados como en redes sociales, tiene que ser probado. Asimismo, Laura Bozzo dijo que a ella no le parece nada correcto que Frida haya declarado legalmente en contra de su mamá, ya que asegura es un límite que jamás se debe cruzar, porque Laura aseguró que una madre es una persona a la que jamás se debe de tocar. Con todos sus defectos, ella le dio la vida, entonces para mí la madre no. Con sus propias palabras, Laura Bozzo también afirmó que ella jamás podría romper ese límite, que si su madre haya hecho o no haya hecho, a final de cuentas es la persona que le dio la vida. Entonces Laura cree que hubiese sido mejor que se hubieran reunido a platicar o algo así. Pero una madre para mí no se toca, no se toca, es lo único que no tocaría jamás. Laura Bozzo nos da a entender que ella no le cree nada a Frida Sofía. Además, se nota que está realmente sentida por haber interpuesto una querella legal en contra de su mamá. En esta entrevista, la conocida señorita Laura le dijo a Frida Sofía que ante los jueces ella no puede hablar simplemente por hablar. Ella todo lo que diga lo tiene que presentar con pruebas. Para este momento, incluso Laura Bozzo mencionó que si Frida no hace caso de esto y no presenta ninguna prueba, podría terminar incluso en las instalaciones de la policía. ¿Esto por qué motivo? Simplemente por hablar de más y por decir cosas que no son ciertas. La peruana mencionó que la primera regla que les enseñan cuando uno está estudiando abogacía es todo lo que se afirma tiene que ser probado. Para no meterse tanto en la polémica después de hacer estas fuertes declaraciones, Laura Bozzo quiso terminar esta entrevista mencionando que a Frida Sofía le dio el beneficio de la duda al señalar que de ser cierto lo que pasó, la joven cantante debe de ser muy fuerte. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.